Matías Cravero, felicitaciones, ganador del sprint, sumando fuerte, otra victoria más en lo que va de este año, un poco contame cómo se dio este triunfo que fue un poco atípico. Hola, buenas tardes, y la verdad que veníamos segundo, ya con un segundo puesto estábamos más que contentos, pero bueno, Tommy Singolani tuvo un pequeño percance, creo que con el motor, y bueno, pudimos obtener el primer lugar y ahí mantener la diferencia con los de atrás y poder ganar el sprint. Sí, una competencia o más que nada también un sprint que te da muchos puntos pensando en lo que es la lucha directa por el campeonato. Sí, así es, la verdad que estamos prendidos en el campeonato, no sé si ahora estoy segundo a nada o estoy primero, pero bueno, esos son puntos muy importantes, mañana tratar de seguir trabajando en el auto para pegar un saltito más y avanzar lindo en la carrera. ¿Cómo actuó el aspecto de estar cerca en el campeonato en este sprint? Porque se sabe que es una carrera de buenos puntos y uno no quiere parar pisada a poco del final del año. No, yo soy un piloto más que tranquilo, lo menos que pienso es en el campeonato cuando estoy arriba del auto. Lo que más pienso es terminar la carrera, buscar la bandera cuadro y con el auto lo más sano posible para mañana tener buen auto para avanzar. Ahora, ¿cuál es la permisa para mañana sabiendo de que uno larga desde atrás? No, la curva uno si se arma un enredo ahí de varios autos, tratar de esquivar eso y como te dije antes, terminar con el auto entero. Obviamente que quiero sumar puntos y quiero ganar la carrera, pero sé que está bastante lejos el objetivo ese. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar y sumar todos los puntos que se pueda. Antigas gracias por estar en Punto Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Muchísimas gracias. Sebastián Peruso, felicitaciones, podio en este sprint, pocos sensaciones de lo que ha sido este cierre de sábado. Bueno, buenas tardes, la verdad que muy bueno, el auto se mostró con un ritmo increíble. Lástima no tuvimos dos vueltitas más porque nos veníamos acercando a Cravero, le veníamos descontando dos décimas por vuelta y creo que si teníamos dos vueltas más le podíamos pelear. Así que contento, contento sobre todo por el equipo porque en la clasificación no nos salió, el auto se pegó mucho por la temperatura, subió mucho la temperatura. Habíamos tenido un entrenamiento excelente con el puesto uno. Y bueno, se pegó lamentablemente por las series también del turismo pista, se engomó toda la pista. Así que quedó ciclando mucho. Pero bueno, la verdad que muy conforme con el funcionamiento del auto en el sprint y mañana vamos a tener muy buen ritmo. Así que vamos a intentar pelear para avanzar. ¿Ese ritmo que vos remarcás es lo que hoy te permite llegar al podio en este sprint? Sin ninguna duda, sí. Teníamos a Martín que en algunos sectores nos venía pisando los talones, pero en otros le sacábamos. Así que pudimos conservar el segundo puesto, largando en un puesto tres. Tuvimos la posibilidad de ascender al segundo puesto y lo mantuvimos hasta el final. Ahora pensando en mañana, ¿algo que quieras tocar como para que el auto quede un poco mejor o tenga algún aspecto a mejorar? Sí, sin ninguna duda vamos a tocar algunas cosas. Pero bueno, no las vamos a contar ahora. Seba, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Dale, muchísimas gracias. Déjame agradecer a todo el Toyota Young, a mi familia, a mi mujer, por el acompañamiento de siempre. Martín Chalvo, felicitaciones. Podio en este sprint, sumando fuerte en un escenario que siempre te ha caído bien. Sí, así es. Tengo muchas carreras de Fórmula Renault Plus, nacional. Y bueno, ya en tercero a milcord también vinimos varias veces. Así que me siento muy a gusto. Me gusta este circuito y bueno, salieron lindos puntitos en el sprint. Me hubiera gustado clasificar más adelante porque sabía que si limábamos las presas teníamos para poder pelear una decimita más por lo menos. Pero bueno, hay que estar muy inconsciente que tengo 45 kilos y no es fácil. Esa fue también un poco la valía de este podio, hacerlo con los kilos que se carga este fin de semana. Sí, sí, es bastante. Además que hizo mucho calor en una situación de pista que era complicada. La llevamos bien. Perdíamos mucha carga. Eso fue el impedimento de poder seguir avanzando. Pero bueno, llegamos cuarto, llegamos tercero, es negocio. Pensando en lo que se viene para mañana, ¿qué hay y a qué aspira uno? A avanzar lo máximo que se pueda, a sumar lo máximo posible. Te repito, tenemos 45 kilos y lo hago noveno. No va a ser tarea fácil, pero no me doy por vencido. Te faltan tres fechas por delante y cuatro con la de mañana. Así que no está muerto quien pelea. Tenemos mucho por delante. Martín, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Esperamos que salga un fin de semana lindo.